Ya cumplió seis meses en prisión de mayor rigor en Camagüey y sin petición fiscal la joven manifestante de Nuevitas que filmó y transmitió a través de las redes sociales las protestas del 18 y 19 de agosto en el municipio de Agramontino y que ahora está siendo amenazada que podría ser procesada por el delito de sedición, informa Juan Carlos González Leiva, miembro del Consejo de Relatores de Derechos Humanos. La joven manifestante de Nuevitas en Camagüey, Mayelín Rodríguez Prado, conocida como La Chamaca, lleva medio año encerrada en una galera de la prisión severa de Camagüey, Granja 5, sin ser presentada ante alguna autoridad judicial. No tengo aún ni una acusación formal. Los agentes de la seguridad del estado me dijeron inicialmente que me acusarían de desórdenes públicos y corrupción de menores, pero ahora recientemente cambiaron sus amenazas y me han dicho que me van a acusar de sedición, según relató la propia víctima en una comunicación telefónica que estableció con el Consejo de Relatores. Mayelín, de 22 años de edad y madre de una niña menor, fue detenida en su casa y luego incomunicada en la sede de la seguridad del estado en Villa María Luisa, en el reparto Garrido, en la cabecera provincial, recuerda Juan Carlos. Prado había sido arrestada el 22 de agosto pasado, después que publicó en las redes sociales las imágenes de dos niñas pequeñas, quienes habían sido agredidas físicamente por agentes policiales, cuando las niñas intentaban evitar que se llevaran a su papá durante las manifestaciones del pueblo de Nuevitas contra el régimen, y confinada por los agentes de la seguridad del estado en su sede en Camagüey, donde permaneció varias semanas sometida a fuertes interrogatorios privada de la comunicación con un abogado o con sus familiares, incluyendo su niña pequeña de tres años. Rodríguez Prado reside en la calle Calixto García, en el número 95, en Nuevitas. Tras la detención de la joven, la embajada de los Estados Unidos en Cuba pidió la inmediata liberación de la presa política Mayelín Rodríguez Prado, mientras que Amnistía Internacional también se sumó al pedido de libertad de Rodríguez Prado. Su detención es arbitraria y refleja que el gobierno de Díaz-Canel sigue con su política de reprimir, declaró Érica Guevara Rosas, representante de la organización en América Latina. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.